El dueto de la Lady Electrónica, ¿no? Al revés, la chica Mariana. A eso sí me gustó, la chica mareada. Las mareadas. Hay unos ojos que sí me miran. Hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos. Todos más lindos lo he visto yo. Hay quien pudiera mirarse en ellos. Hay quien pudiera no besarnos más. Gozando siempre de sus destellos. Y no olvidarlos nunca jamás. ¡Gracias! ¡Gracias! Y todos dicen que no te quiero. Que no te adoro con frenesí. Y yo les digo que mienten mienten. Que hasta la vida daría por ti. Lejos del ángel que adoro tanto. ¡Gracias! 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 Si grabáramos un disco con sus voces en dueto, ¿a quién pondríamos primero de ustedes dos? ¿Nombres cruzados? ¿Nombres cruzados? No, ya dijeron que no les gustó. ¿Créditos cruzados como en el cine así se usaba? No. ¿Sí? ¿En cuál? Pues hay algunas películas que tienen los créditos cruzados. Fue la dificultad más grande de la película más importante de aquel entonces en el cine. ¿Señor usted? Jorge Negrete y Pedro Infante. Permítame. Y fue primero Jorge Negrete. ¿Jorge? ¿Señor primero Jorge Negrete? ¿No fue primero estrella? ¿Jorge Negrete y después Pedro? Porque Pedro lo aceptó así. Bueno. Pedro respetaba a Jorge. Ismael logró esa negociación, que también fue difícil, quizá una de las más difíciles de la película, pero Pedro de alguna manera tenía mucho respeto por Jorge y permitió que Jorge fuera primero, pero nada más en esa vez. ¿Es cuando dicen por orden de aparición? No, ese es otro sistema. Esa sería la vez. Hay orden, por orden alfabético dicen algunos. Por orden alfabético. Lo que hay que hacer es verlas, como Dolores del Río. Ay, sí. Duelo de titanes. Sí. Y Mariquita Félix. ¿Qué más? Qué raro no le queda lo de Mariquita, ¿verdad? No. Suena falso, hipócrita. Y ni sé de quién estás hablando. Sí. La otra es una marca registrada. Mariquita es como una persona tierna, humilde, todo lo contrario a María Félix. Sí. No, ya se volvió. Cuando Agustín le compone la canción, ¿cómo dice? María Bonita, ¿no? ¿Cómo dice? Oiga nomás todos los elogios que le rinden. De aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagaban. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las horas, lo columpiaban. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Le dije muchas palabras, de esas bonitas, con que se arrullan los corazones. Pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba, y hace un ratito, se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte, y así entregarte toda mi vida. Amores, habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno, ni tan honrado, como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores, como una ofrenda, para dejarlo bajo tus plantas. Recibe lo emocionada, y cúrame que no mientes, porque te sientes idolatrada. No sé, se desbordó Agustín ahí, y le da una cosa que es bueno, es difícil, ¿no? Amores habrás tenido todavía, muchos amores, María bonita, María del alma. Pero dice que el de él es el mejor. Y yo creo que sí. Sí. Sí, sí. Bueno, pero todavía le toca a Jorge, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, pues, ya, el último grito de Jorge. Ya, Jorge estaba muy mal, muy enfermo. Pero yo sí siento que el amor de Agustín y María fue, fue todo, pasional, todo, todo, todo. Él a ella, pues, imagínate, y ella a él era lo máximo. Que tuvieron después como que sus celillos, eso yo siento que fue lo que rompió cuando llegó con muchas joyas María. Y aquel dijo, ¿quién te las dio, pues? ¿Por qué tan enjoyada? Ay, pues, admiradores, no te pongas celoso. Y ella a su vez igual, de seguro andarás con esas de allá, ¿verdad? Yo siento que ahí fue donde ya no pudieron los dos. Fíjate, yo conocí la casa de María Félix. Por fuera, ¿no? Porque pasamos por ahí, me dijo el taxista, dice, mira, aquí es la casa de María Félix. Yo a poco, sí, sí, sí. Párate tantito para, a ver, voy a, aunque sea a verla ahí. Tenía un parque, o tiene un parque bonito, con unos árboles grandotes ahí, por Polanco, por ahí más o menos. ¿Y tocaste? No, no, no me atreví. Yo digo tu guitarra. Claro. Este, quería que tocara la puerta. Ábreme María. Ábreme María. Ay, guautín. Y este, una casa. Yo sí, si cantara y tocara la guitarra, le hubiera dedicado... Qué amable. María Bonilla. Sí, sí, sí. Fíjate, el trovador ahí en la puerta de la casa. Ni modo que no saliera a darle las gracias. Este tarú, que sea, tarantó. No, porque sea quien sea, la mínima cortesía con él, abrir la puerta, invitarlo a pasar un refrigerio de cualquier índole, y luego ya, ¿no? Sí. Sí. Y aunque no estuviera, pues le iban a decir, oiga, señora, aquí siempre pasa un señor y le canta. ¿No? Ay, pues a ver qué día, lo topo y lo invito, o lo hago pasar, o si yo no estoy, por favor, háganlo pasar. Yo qué sé, ¿no? No, pero que se haga notar el que sabe tocar la guitarra. Si fuera caballeroso, hasta hubiera ido a la florería más cercana y le hubiera puesto a una tarjetita, con mi admiración, María, Checo Padilla, y una rosa o claveles que salen muy baratos. Sí, súper baratos. Sí, súper baratos. Tal vez hasta hubiera sido su galán, el checo. Un poquito que hubiera ligado a la sirvienta, pero... Pero algo que me tocara. Pues yo creo que la ayudanta usaría el mismo perfume, el mismo jabón, los mismos aromas, ¿no? Si se bañaba el mismo champú. Lo malo es que tenía ayudanto. Sí. Eso es lo que le hubiera tocado a Checo. Bueno, pues no le hace. Era tal la gloria de la mujer. Claro. Que hasta eso era valioso para Checo. Ay, no. El ayudante, no. Estoy viendo hombre y yo. ¡Ay! 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 Pero me hubiera ido súper bien. Ya ves que María le heredó todo. Ajá. Lo dejó como heredero único a él, al ayudante. Permítame, por favor, permítame, ¿sí? Me hubiera ido súper bien. Bueno. Y se hubiera quedado con el collar. ¡Del perro! ¡Del perro! ¡Vamos!